Hola, buenos días, Sebi está haciendo el desayuno ¿Y qué irás a hacer, hijito? Mientras Sebi prepara el desayuno que allí se ve Vamos a contar el cuento del 15 de junio El caracol descontento El caracol se encuentra con sus amigos y empieza a quejarse de la concha que tiene en la espalda Llevo cuatro estaciones arrastrando esta casa, comenta malhumorado A mí me pesa mucho mi coraza, dice el rinoceronte Pues ya paso la vida atravesando el desierto, añade durmiendo Vamos, vamos amigos, interviene el cocodrilo Cada uno debe de contentarse con lo que tiene, así será más feliz Órale Bueno, esa es la verdad ¿Cuál es la moraleja del día de hoy? O sea, hay que aceptarnos como somos, como Dios nos mandó al mundo Para poder ser felices Y hay que cuidarnos Para poder estar bien Oye, Sebi, ¿qué estás haciendo del desayuno, hijito? ¿Qué les estás poniendo ahí? ¿Qué es lo que tienes? ¿De dónde vas? ¿De dónde va a salir la leche? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa dice Sebi? ¿Eh? Sebi Gaby Bueno, ¿la leche la estás calentando o qué? Órale, ten cuidado ahorita que Que vayas a ponerla ahí ¿Y el Sebi está poniendo la avena en las tazas o qué? Sí Dale para atrás para que vean sus primos ¿Dónde está paradito? ¿Y dónde está el Sebi parado? ¿Y dónde está el Sebi parado? Órale ¡Órale! ¡Oy, Sebi tan hermoso, ayudando al desayuno! ¡Oy, qué bonito estás, compadre! Vamos a contar Vamos a Contar este A cantar el pipiripá o algo, ¿no, mijito? He perdido el himno de los rayados A ver si se anúa A ver si comencemos a Óscar Sebastián desde ese rayado ¡Ay, ay, ay, ay! Como la abuelita Como la abuelita Luz Porque Que salga un rayado en medio de todos esos tigres que andan por ahí Para que ya sean dos Bueno, son tres porque Emiliano es Es rayado Bueno, lo hicimos rayado Lo hicieron rayado a Emiliano Órale ¿Ya le pusieron la lechita o qué? ¿Qué fue? ¿Qué están haciendo? ¿Ya va a ser la arena o qué? Ay, qué ayudante ¿Y la leche? ¿Ya está hirviendo o qué? Órale Ah, ¿la tienes acá en el sartén o qué? ¿En la cazuela o qué? Bueno Chevy ¿Cómo estás, hijito? Oye, ¿ya se usaste la cama o todavía no? ¿Ya se usaste la cama o todavía no? Bueno Saluden Los dos a la cámara Bueno Nos vemos luego Porque ya se hizo muy largo este cuento Bye Bye Oye, preciosos Están muy preciosos ustedes Vamos a tomarnos una foto A ver, espérame